Luego de la firma del Acta de Rancagua, con el apoyo del gobierno chileno, comienza los preparativos de la expedición a Perú. Mientras organiza la Fuerza de Acción Terrestre, San Martín es consciente de que la batalla principal consiste en el dominio del mar. Durante su encuentro con Manuel Belgrano en el Alto Perú, previamente a la elaboración del Plan Continental, San Martín pudo comprobar que el ataque terrestre resultaría imposible. Una vez conquistado el territorio chileno, la fase final implicaría la acción de una fuerza marítima. El esfuerzo del gobierno chileno, además de brindar todo lo necesario para proveer al ejército libertador, se focalizó en hallar los medios adecuados para iniciar la creación de una pequeña flota. Durante 1820, la escuadra chilena que emprendería la expedición a Perú, estaba conformada por 17 navíos de transporte, 12 cañoneras y 9 buques de guerra. El buque insignia, la Fragata O'Higgins, de 1.200 toneladas, poseía 50 piezas de artillería. El ejército libertador contaba con 4.000 soldados y casi 600 oficiales. El general en jefe era San Martín, y Gregorio Lacera se desempeñaba como jefe del Estado Mayor. El plan ideado por San Martín contemplaba diversas etapas. El desembarco inicial en la bahía de Paracas, al sur de Lima, permitiría el envío de una expedición al mando de Juan Antonio Álvarez de Arenales, a la región de la Sierra. Una vez trasladado el resto del ejército al norte de Lima, seguirían por tierra para reunirse con él. El virrey Joaquín de la Pesuela contaba con una fuerza de 6.500 hombres en Lima, a sus órdenes directas, y 4.000 soldados más distribuidos a lo largo de toda la costa y en las provincias del norte. La reserva se encontraba en Arequipa, 1.300 hombres al mando del brigadier Ricafort. En el Alto Perú, Ramírez Orozco dirigía unos 6.000 hombres, 5.000 soldados más entre la guarnición del Callao y las unidades de milicias de la capital. El total suponía un ejército de 23.000 hombres. Tras la partida en agosto desde Valparaíso, el 7 de septiembre, la flota ancló en la bahía de Paracas, donde desembarcaron las tropas de las Heras para ocupar la guarnición realista de Pisco. Al día siguiente, San Martín estableció allí su cuartel general y emitió su primera proclama. Allí dejará el grueso del ejército al mando de Álvarez de Arenales, quien luego recibirá la orden de iniciar la primera campaña de la sierra. Mientras ordena a Álvarez de Arenales que inicie un movimiento hacia el Valle de Chincha, en la región de Cañete, San Martín recibe una propuesta de iniciar negociaciones de parte del virrey Joaquín de la Pesuela. Los emisarios se reúnen a fines de septiembre en Miraflores, cerca de Lima. Los realistas solicitan que el ejército libertador reconozca la constitución liberal española. Los patriotas rechazan la propuesta, pero se firma un armisticio que paraliza las hostilidades y el movimiento de las tropas hasta el 4 de octubre. Una de las principales acciones militares de esta campaña fue el combate de Palpa, en octubre, en el que dos compañías españolas se pasan al bando patriota. Tras obtener victorias en Nazca, Malloc y Tarma, Álvarez de Arenales ocupó las alturas del Cerro de Pasco, donde libró una batalla memorable. Mientras tanto, San Martín trasladó su ejército iniciando la ocupación de la zona costera. Finalmente, la campaña de asedio a Lima se completaba con el bloqueo marítimo. El principal objetivo de la escuadra consistía en la toma del puerto de El Callao, una empresa audaz, pero imprescindible para lograr el avance sobre Lima. Lord Cochrane decidió preparar una acción que facilitaría el ataque, la captura de la fragata Esmeralda, el buque insignia de la flota realista. Tras conocer la noticia de la acción de Cochrane, San Martín comprende que el bloqueo a El Callao es un hecho e inicia la tarea de establecer un cerco sobre Lima. La situación en España, donde se consolida el nuevo poder constitucional, genera un nuevo espacio para la discusión en Lima, donde la escisión entre absolutistas y liberales reproduce el escenario peninsular. El 29 de enero se desata una sublevación contra el virrey Pesuela, y en su lugar es nombrado virrey el general de la CERN. El 2 de junio, San Martín y de la CERN se reunieron en la hacienda Punchauca. De la CERN invita a San Martín a celebrar negociaciones, en las que el jefe de los patriotas ofrece la posibilidad de establecer una monarquía constitucional, pero sosteniendo como base del acuerdo la independencia del Perú. Los realistas no pueden acceder al pedido y la negociación se frustra. Convencido de que las negociaciones no ofrecerán resultado, mientras se espera el fin del armisticio de Punchauca, San Martín organiza dos nuevas campañas. La primera, a cargo de Miller, con sus tropas de desembarco sobre las costas del sur, y otra nueva campaña de Álvarez de Arenales a la sierra. Al mismo tiempo, moviliza el grueso de la tropa a Ancón, estrechando el cerco alrededor de Lima. San Martín, desde el balcón de Guaura, incita a la independencia, y todo el noroeste peruano lo sigue. El virrey de la Serna siente que la derrota se acerca. Mientras en Lima se organiza el nuevo gobierno, un ejército de 3.500 hombres al mando del general Canterac avanza hacia la ciudad. La defensa organizada por San Martín desvía la marcha de los realistas, quienes se reúnen con los defensores del Callao. El intento de resistencia de los realistas resulta inútil, pues no disponen de víveres y municiones para soportar el asedio. El 16 de septiembre se retiran, perseguidos por las heras. Y la fortaleza cae en manos de los patriotas. Una vez declarada la independencia, San Martín recibe el título de protector del Perú. La reforma política llevada a cabo por San Martín durante su gestión, se tradujo en una serie de medidas sociales que apuntaban a crear una nueva identidad. La forma de gobierno propiciada por San Martín para manejar los destinos del Perú, era la de una monarquía constitucional, pues temía ver repetida en el recién liberado territorio la situación interna que por entonces desangraba a las provincias unidas. Al iniciarse en 1822, las fuerzas realistas que ofrecían resistencia en América se encontraban asentadas en el Alto Perú, al mando del general Canterac, y en la presidencia de Quito, comandadas por el general Aymerich. Bolívar, que domina Colombia y Venezuela ya por completo, inicia su ataque marchando hacia el sur, donde Sucre ha desalojado a los realistas de Guayaquil y se apresta a poner sitio a Quito. En el norte, las tropas de Bolívar se encontraban detenidas en Bomboná ante la fuerte resistencia de los habitantes de Pasto. Sucre solicita a San Martín el envío de una fuerza auxiliadora. Vencidas las fuerzas realistas, Quito pasó a integrarse a territorio colombiano, pero Guayaquil se encontraba inmersa en una lucha de facciones que exigieron la intervención directa de Bolívar. El 16 de junio de 1822, el general ingresó en la capital y estableció a Sucre como gobernador. Mientras tanto, en Lima, San Martín enfrenta una crisis política. En el interior del Perú, los realistas al mando del virrey de la Serna y el general Canterac conservan una fuerza de 15.000 hombres. San Martín resuelve solicitar ayuda a Bolívar para eliminar el último vestigio de dominio español. En julio, San Martín se embarca en el Callao, hacia Guayaquil, donde arriba el día 25. Al día siguiente, luego de un cálido recibimiento, se produce una entrevista entre los libertadores del norte y del sur. San Martín finalmente comprende que su presencia resulta un obstáculo para la unión de los ejércitos del sur y del norte. Una de sus últimas acciones de gobierno es convocar el primer Congreso Constituyente del Perú, que se inaugura el 20 de septiembre de 1822. Allí, San Martín entrega su título de protector y pronuncia un discurso de despedida. El Congreso le otorga el título de fundador de la libertad del Perú. Esa misma noche, se embarcó en el Bergantín Belgrano, rumbo a Valparaíso. De este modo, finalizaría la vida pública del libertador. La conclusión absoluta del dominio español sobre América tendría lugar tres años.